Bueno, yo creo que lo más importante en esto es que la formación está dirigida a policías canarios, también a la policía autonómica que a lo largo de los años ha ido formándose en esta materia y lo de recalcar lo de la policía local es importante porque es la policía que está en cada municipio, que conoce a sus vecinos, que conoce las situaciones de los vecinos y que puede intervenir de una manera más directa en casos de violencia para esta parte de violencia que está muy invisibilizada. Las mujeres mayores de 65 años casi han normalizado su situación de vida, normalmente con la misma persona toda la vida y les cuesta entender que son víctimas. Que la policía local esté formada en esto, en saber cómo actuar en un momento puntual, pero también en saber cómo actuar en el día a día con la situación de las mujeres mayores de 65 años que sufren esta violencia de género es muy importante. Tenemos que hacer un esfuerzo grande. A lo largo de este año habrá 27 cursos dirigidos a policías locales en toda Canarias de este tipo. Vamos a seguir haciéndolo y desde luego la policía canaria, la policía autonómica también se forma en esta materia. Tenemos que seguir ampliándola. Ahora mismo tenemos en marcha, los ayuntamientos están haciendo un esfuerzo por incorporar más policías locales, con lo cual estos cursos cada vez se harán con más frecuencia porque todos los que se vayan incorporando seguirán recibiendo formación. Y también en el caso de la policía autonómica que estamos en fase, como saben, de ampliar plantilla y tendremos que seguir haciendo un esfuerzo ahí. La academia está abierta para cualquier tipo de formación. Desde luego, para formación de este tipo, cuanto más esfuerzo hagamos, muchísimo mejor. Y concluyo, no lo hice al principio, lamentando el fallecimiento, el presunto asesinato de dos niñas en Almería a manos de su padre. Cosas como esta, yo creo que nos estremecen a todos y además nos dan mucha rabia a todos.